¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, más que nada primero, feliz 2019. En verdad espero que todas sus metas se cumplan. Y pues más que nada, el día de hoy yo sé que otra vez estoy haciendo un video totalmente diferente. Pero pues no sé, a veces está padre como cambiar y hacer cosas diferentes. Y pues más que nada, la verdad es que hace poquito, de hecho platiqué con una prima. Y pues no, estaba viendo que realmente ni por aquí se le pasa que va a estudiar. Y yo creo que todos, 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 todos hemos pasado por algo así. Y es por eso que el día de hoy les quiero contar más o menos mi experiencia de pues cómo fue que elegí yo mi escuela, la carrera y todo eso. Entonces por eso quiero ayudarlos y espero les guste mucho este video, que realmente les sirva los consejos que pues yo les puedo dar. Y pues nada, que empiecen, suscríbanse y vamos a empezar. Más que nada quiero empezar contándoles que yo en secundaria igual, la verdad es que yo no recuerdo que me haya pasado ni por la cabeza. A ver, o sea, qué iba a estudiar o qué es universidad. Y la verdad es que mucha gente sí piensa desde la secundaria qué es lo que va a hacer. Y está bien, cada quien pues su rollo. Yo, mis ex amigas de la secundaria sabían que querían estudiar en CEU o en la FESACATLAN, que creo que el CCH tiene pase directo. Entonces, estuvieron en el CCH, o sea, de la secundaria se pasaron al CCH, hicieron el examen y pues obviamente tuvieron pase directo. No sé muy bien cómo se manejé. Continuando, en la prepa yo estuve en teatro, ya lo mencioné en uno de mis videos, si no lo has visto, velo. Y pues bueno, obviamente me encanta el teatro. Yo desde primaria hice teatro, pues obviamente todo era amateur, amateur como escolar y cosas muy pequeñas. En esta preparatoria me dieron la oportunidad de que el dueño hace producciones muy bien hechas. Entonces, la verdad es que disfruté mucho eso. Y ya para mi último año de prepa yo decidí estudiar teatro. Yo entré a área 4, área 4 en mi escuela era artes, bueno, todo lo que tiene que ver con filosofía, humanidades más que nada. Y yo estaba 100% segura de que yo iba a estudiar teatro, ¿no? Y la verdad es que aún así dudaba en mis 3 años de prepa. Ah, de hecho me dieron la oportunidad de que llevaban ferias de universidades, ¿no? Hacían una feria de universidades y llevaban varias universidades y tú podías ver y conocer escuelas. Yo la verdad estaba muy cerrada, muy muy cerrada mi mundo. De que yo no estudiar otra cosa que no sea teatro. Y pues realmente iba porque tenía que ir. Entonces, las únicas que me podrían interesar en ese momento era esta carrera que se llama Dirección de Empresas en Entretenimiento o Administración de Empresas en Entretenimiento y Comunicación. que en ese momento yo solo la conocía en la Nahuac, en la Universidad de Nahuac y en la Escuela Bancaria Comercial. Y pues para ese momento yo aún estaba muy conflictuada y decía, no, pues igual estudio esta carrera y teatro aparte. Porque pues como todos sabemos, todo el mundo dice que el teatro y las artes siempre te vas a morir de hambre. Cosa que, chicos, no es cierto. Pero no voy a entrar en esos detalles. El punto de esto es que yo, pues obviamente tenía una confusión muy grande en eso. Mi papá también, pues obviamente les da miedo, ¿no? A mi papá, a mi mamá. Y para eso yo tengo, o sea, tuve un profesor de artes que siempre me apoyó en cualquier situación, en cualquier cosa. Que me llevo muy bien con él. Y justo él me fue a ver a una obra cuando hice La Sirenita. Y saliendo del teatro me contó que platicó con mi papá y que, pues que le dijo que, pues si era lo que yo amaba y lo que a mí me gustaba, pues era obvio que me dices que tenía que estudiar eso, ¿no? Lo que me apasionaba. Y, pues sí, la verdad es que mi papá me apoyó y me dijo, ¿sabes qué? Estudia lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Y ahora sí que es tu decisión. Salí de la prepa y la verdad es que yo seguía sin saber a qué universidad entrar. Y la verdad es que me tomé seis meses, seis meses más o menos, de mini, lo que dicen que no estudio ni trabajo. Y en ese momento, pues yo empecé a pensar mucho en qué era lo que iba a hacer, en qué iba a estudiar, qué iba a hacer de mi vida. Era muy complicado tomar esa decisión. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice una diapositiva muy ñoña yo en la que puse varias, o sea, puse ventajas y desventajas de cada carrera, ¿no? Eso fue para empezar. Obviamente aquí ya decía yo entre la que les digo que es Dirección de Empresas en Entretenimiento y Teatro. Y en ese momento yo hice eso de ventajas y desventajas, que era lo que me gustaba más de esta carrera, que era lo que no me gustaba de la otra. Y para eso, después de eso, empecé a checar universidades. Eso sí, se los voy a súper recomendar. Este sería un tip, más que nada. Podrían hacer lo mismo diapositivas en una hoja o en su mente o como quieran. Yo lo hice en diapositivas porque a lo mejor visual, yo soy muy visual, ¿no? Entonces, igual y visualmente era más fácil para mí saber, definir. Y yo quería, la verdad, mostrarme bien con mi papá y decirle bien las cosas, ¿no? Ahora sí que les voy a dar este consejo de bueno, bonito y barato. Porque es una realidad. A veces hay que ponernos un poco en los zapatos de nuestros papás o de la persona que te pague la universidad o que te apoye en estas cosas. Y es difícil, ¿no? Que ahora sí que el transporte, comidas y todo eso siempre va a ser un gasto. Todo siempre va a ser un gasto. Entonces, pues, yo sí quería demostrarle a mi papá mi interés por las cosas y por lo que yo quería hacer, ¿no? Al final de cuentas, es una oportunidad para mí. Entonces, esto fue lo que hice. Primero, puse de teatro todas las escuelas que a mí me gustaban. ¿Qué es lo más importante? Buscar. Sería la distancia, los planes de estudio, obviamente lo económico, lo que tienes que pagar de la universidad. Y, pues, obviamente que tengas, que te sientas a gusto, que tengas perfil, por así decirlo, de esa escuela, ¿no? Que veas que realmente podrías encajar en ella. Entonces, creo que eso sería como lo más importante. Fui a ver las universidades. Es algo muy importante que tienen que hacer, ir a ver las universidades, pararte ahí, ver las instalaciones, ver cómo te tratan. Porque a lo mejor, cuando tú, a mí me pasó con una escuela, fui a esta escuela y cuando yo fui sola, fui sola con mi hermano. Y me trataron muy mal, la verdad. O sea, no me gustó, me trataron como una más. Y después fui con mis papás y ahí sí fueron súper, discúlpenme, pero así de que les ponía la alfombra roja. Para que pasaran. Y yo dije, oye, pero pues, o sea, la que voy a estudiar ahí soy yo, no ellos, ¿no? Igual ellos van a pagar, pero ¿por qué a mí no me trataste de la misma manera? Entonces, eso es algo importante. Cómo tú te sientas, cómo te traten. Entonces, vayan a ver las universidades. Párense ahí, plántense ahí y digan, ok, aquí no me gustó, aquí sí me gustó. Eso es importante, ir a ver las universidades. Ahora, ya que vieron las universidades, es algo muy importante pedir opiniones de la gente que está ahí, que estudia ahí, los estudiantes en ese momento. O sea, si tú, si no conoces a nadie, a lo mejor buscar, o sea, seguramente vas a encontrar a alguien ahí en Facebook. En Facebook ya puedes encontrar a cualquier persona y preguntarle, oye, ¿cómo está la escuela? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué sientes? ¿Cómo son los profesores? ¿Las clases? Y a lo mejor cada uno te podrá decir, pues, es su escuela, ahí estudia y a lo mejor te va a decir que es bueno. Pero va a haber mucha gente que a lo mejor te va a ser muy sincera y te va a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, no me gusta el otro. Estas son ventajas y desventajas de la escuela. Y, pues, así fue como yo hice eso, ¿no? Fui a las universidades. Al final no me decidí de teatro porque realmente no me gustaba ninguna universidad, voy a ser muy sincera. Yo, la verdad, a mí me gusta el teatro musical, algo muy comercial. Y la verdad es que ninguna escuela de teatro me encantaba, no me convencía al 100% y por opiniones de gente no me convencieron. Entonces, fue por eso que me decidí luego por la otra carrera y fui a ver las escuelas y dije, voy a ver qué tal. Y dicho y hecho, al final terminé en la escuela bancaria comercial, que de hecho era la última en mi lista, se los juro. Dije, yo jamás voy a estudiar ahí, jamás en la vida, ni por aquí se me pasaba. Entonces, ya después de eso, fui a la escuela bancaria comercial, hablaron conmigo y me dijeron lo que tenían. Y la verdad es que me gustó bastante lo que me vendieron. Ahora sí que me vendieron muy bien la escuela. Me sentí cómoda y me daba mucho miedo porque yo soy bien mala en mate. Entonces, me daba mucho miedo, pero al final me arriesgué y todavía yo le dije a mi papá así clara y firme, si no me gusta la escuela, no voy a quedarme, voy a ser sin estar contigo y me voy a salir. Y gracias por el apoyo, pero no. Y la verdad es que ahora les puedo decir que llevo un año, no es mucho, yo sé, pero estoy muy contenta con mi decisión. Y sé que a futuro a lo mejor me va a brindar frutos. Y pues ya para terminar, creo que me extendí un poco. Voy a ser así súper concreta, creo que los puntos básicos es que te apasione la carrera, que digas, sí, me encanta arriesgarte, arriesgarte, decir, voy a probar y si no me gusta a lo mejor voy a probar otra cosa. Yo sé que da mucho miedo hacer eso. Yo sé que a lo mejor también es dinero. Pero lo económico a veces es fuerte también el tiempo, la distancia, pero que te apasione, que seas feliz en donde estás. Pregunta, pregunta mucho, lo que todas las preguntas, aunque sea la pregunta más tonta, pregúntala, porque ahora sí que como dicen te vas a dedicar a eso toda tu vida. Pregúntale a la gente que trabaja en eso, no sé, si quieres ser médico habla con muchos médicos, si quieres ser ingeniero habla con muchos ingenieros y pregunta, infórmate, lee, lee, lee mucho sobre el tema. Y ahora sí que también terminando la carrera a lo mejor puedes hacer muchos cursos, muchos diplomados, muchos talleres, aprender mucho, mucho, mucho. Al final de cuentas en donde te pares vas a hacer también contactos, conoces mucha gente, sea abierto, platica con toda la gente que puedas. Y pues nada amigos, espero de verdad que este video les haya ayudado un poco. Esta es mi experiencia, yo estoy muy contenta con mi carrera y sé que a lo mejor esta carrera me va a ayudar también. Tiene algo que ver con teatro. A lo mejor si no saben qué es esto, se los voy a dejar aquí abajo. No estoy diciendo que voy a hacer una máster saliendo porque nadie va a hacer un máster saliendo de la universidad, pero intento hacer muchos voluntariados, intento hacer muchas cosas y eso es lo que también te puedo recomendar. Te digo, haz cursos, talleres, voluntariados, pregunta, vea juntas, vea muchos lugares, plática con mucha gente. Y pues nada, disfruta mucho, mucho tu universidad porque yo creo que no cualquiera tiene la misma oportunidad. Entonces chicos, espero les haya gustado, suscríbanse al canal. Y si tienen una duda, claro que les puedo contestar y voy a estar ahí y espero. Y si les gusta este tipo de videos a lo mejor comentenme que les gusta y les cuente más o menos mis consejitos. Y pues nada, les deseo mucha suerte y mucho éxito en lo que hagan y espero que en un futuro yo también esté igual. No les puedo decir que el mundo es de color de rosa porque no es así. Yo créanme que a veces que sí digo, ¿qué hago aquí? Pero como en todos los lugares hay cosas que te gustan, hay cosas que no. Y eso es en todo, es como en la prepa, como en la secundaria, como en las clases de baile que tomas, como en las clases de, no sé, como en el gimnasio o que hay veces que nos duele estar yendo todos los días, pero es padre y te gusta al mismo tiempo. Es algo así, similar. Les digo, como en todo hay cosas buenas, hay cosas malas. Y pues nada amigos, les mando un beso y espero que les haya gustado, que les haya servido. Creo que eso ya les dije como mil veces, pero bueno, les dejo el kit de recomendaciones de videos. Bye. ¡Suscríbete al canal!